Atiéndeme, quiero decirte algo que quizás no esperes, doloroso tal vez Escúchame, aunque me duele el alma, yo necesito hablarte, y así lo haré Nosotros, que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos, amándonos estamos Nosotros, que del amor hicimos, un sol maravilloso, romance tan divino Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más No es falta de cariño, te quiero con el alma Te juro que te adoro, en nombre de este amor, y por tu bien, te digo adiós Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más No es falta de cariño, te quiero con el alma Te juro que te adoro, en nombre de este amor, y por tu bien, te digo adiós